Luego del endurecimiento del tono del presidente Gabriel Boric con el régimen de Nicolás Maduro, régimen dictatorial, exautoridades intelectuales aseguraron que la importancia cultural y sentimental de Cuba para la izquierda tradicional chilena dificulta que la condena se extrapole también a la isla. Y con todos los especialistas consultados coinciden en que en algún momento, considerando sus declaraciones acerca de Venezuela, tendrá también que haber una definición sobre la Habana por parte del presidente Gabriel Boric y quienes están con él. Raimundo Jara con nosotros. Hola Raimundo, buenos días. Muy buenos días. Las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto al régimen de Nicolás Maduro, al que calificó como una dictadura que falsea elecciones, fueron valoradas transversalmente. Además, distintas personalidades resaltaron la posición del monetario como un líder de una izquierda regional y mundial en materia de democracia y derechos humanos. La pregunta que Radio Bio Bio hizo a exautoridades e intelectuales es si esa posición de condena respecto de Venezuela puede o debe ser extrapolada a la situación de Cuba. Recordemos las referencias que ha tenido el presidente Gabriel Boric hasta ahora sobre la isla, que han sido pocas y escuetas. En julio de 2023, en Bruselas, criticó las sanciones unilateralmente impuestas. El bloqueo lo llamó por Estados Unidos y agregó que es inaceptable que se haya calificado a Cuba como un país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Consultado directamente sobre por qué hace una distinción con La Habana y si ahí se viola los derechos humanos, el mandatario respondió en forma genérica, señalando que condenó firmemente las violaciones a los derechos humanos en toda parte y en todo lugar. El 2 de mayo pasado, hace poco, cuando recibió al secretario general de la UNO, Antonio Guterres, en la moneda, en el marco de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, también se refirió a Cuba. Y ahí en esa instancia reiteró su postura, llamando a levantar el bloqueo unilateral por parte de Estados Unidos, pero esta vez agregó que es necesario avanzar hacia la democratización en la isla. Dicho eso, entonces, se debe aplicar el estándar de Venezuela a Cuba. Ignacio Walker, ex canciller de Ricardo Lagos, dijo que hay que entender lo que significa culturalmente para el conjunto de la izquierda en Chile y en cualquier parte de América Latina la Revolución Cubana. Sin embargo, dijo que la pregunta es si 65 años después de dicha revolución de 1959, ¿es posible seguir ignorando que se trata de un Estado totalitario? Para Walker, en algún momento tendrá que venir una definición del presidente Boric, considerando su coherencia de principios con el caso de Venezuela. En algún momento creo que tendrá que venir una definición por parte del presidente Boric, que ha sido muy coherente en materia de democracia y derechos humanos, en lo que se refiere a la política exterior chilena, pero con una gran interrogante. Sobre la forma de abordar el legado, la actualidad de la Revolución Cubana. Para Eduardo Labarca, abogado, escritor y periodista y un excomunista, lo de Cuba no solo es un tema cultural para la izquierda tradicional chilena, sino que es un asunto sentimental muy profundo, ya que la Revolución Cubana alumbró a América Latina. Le dio a la región un impulso de esperanza y un relato heroico. Según Labarca, no es indispensable y además no es el momento para extrapolar la condena a la situación venezolana a La Habana, pero subrayó que el Partido Comunista chileno, al que calificó como una tienda burocratizada, sin visión ni imaginación, jamás va a decir una palabra de condena hacia Cuba. Entonces, en el caso de Cuba hay una relación sentimental muy profunda que me parece a mí que frena una iniciativa de la izquierda de ese tipo, lo que no quiere decir que la situación de Cuba le encante a la izquierda en absoluto, pero hay como una nebulosa y hay como una zona de sombra que queda fuera de estas condenas, como respecto de Maduro. También se refirió al tema de Ernesto Otone, sociólogo, académico y también escritor, otro era militante del Partido Comunista, quien fue director de análisis estratégico durante toda la administración de Ricardo Lagos. Junto con compartir esta importancia cultural de Cuba para la izquierda tradicional chilena, identificándolo como un tema muy fuerte, muy identitario, para Otone el presidente Boric sí debería tomar una distancia crítica con Cuba, pero aseguró que este es más bien un problema de política interna que uno de política internacional. Agregó también otra problemática respecto a si esta evolución política es personal del mandatario o de toda una generación política como el Frente Amplio. Según Otone, el nivel de avance, el que va más adelante, es Boric y no los suyos. El problema de que quien evoluciona es el Frente Amplio en su conjunto o es más bien una cosa de un Boric que adquiere una cierta conciencia de hombre de gobierno, de hombre de Estado, y que por lo tanto avanza en estos terrenos porque tiene una visión más amplia del mundo. Germán Guerrero, el primer embajador en La Habana del gobierno de Ricardo Lagos, agregó el componente de los chilenos que fueron recibidos por Fidel Castro durante la dictadura Pinochet a quienes le salvó la vida a dirigentes o autoridades de la Unidad Popular. En este sentido, para el abogado, este es un componente emocional de muchos exiliados en la isla y que ha influido en la posición de nuestro país respecto al régimen castrista. Con esto quiero decir que hay un componente emocional entre muchos exiliados chilenos en la isla que han influido en la posición de nuestro país respecto del régimen comunista de la isla y de la violación permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno comunista de los Castro y hoy día de Díaz-Canel. Por último, a propósito de esos avances que mencionaba Sergio Tone, recordemos ahora las referencias sobre Cuba por parte de Gabriel Boric antes de que fuera jefe de Estado. El 1 de enero de 2014, justo antes de asumir como diputado, dijo un abrazo fraterno, revolucionario y latinoamericano a Cuba y Chiapas. Desde la sierra y la selva, la candona, la rebeldía no se apaga. El 26 de noviembre de 2016, ya como diputado y a propósito del fallecimiento de Fiel Castro, tuiteó, yo me muero como viví, mis respetos comandantes. Y durante la campaña presidencial en 2021, el entonces candidato señaló respecto a La Habana que no tenemos que elegir entre condenar el bloqueo de las violaciones a los derechos humanos. Está hecha entonces la pregunta, si lo de Venezuela, si esa condena, si ese relato, si esa oposición es extrapolable a otras dictaduras, a otros regímenes no democráticos, entre ellos Cuba. Yo creo que una de las declaraciones más brutales, creo yo, es que Cuba sea un referente cultural. Estamos hablando de política, ¿no?, de la izquierda. ¿Cómo va a ser un referente cultural a una dictadura que viene en el año 59? Digámoslo de otra manera. El Partido Comunista chileno nunca fue partidario, más bien fue un crítico, del eurocomunismo. Por lo tanto, siempre fue un partido ortodojo desde ese punto de vista. Ortodojo con la dictadura, como era la Unión Soviética. En esto no hay ningún cambio. El Partido Comunista ha sido inmutable en el apoyo a dictaduras. Y yo me hago una pregunta. ¿Un partido que apoya dictaduras es un partido democrático? La pregunta yo creo que es muy válida y simple. Con respecto a la izquierda, el asunto de Cuba traspasa al Partido Socialista, Partido Comunista y muchos sectores de la izquierda. En Cuba hay menos libertades que en Venezuela, obviamente, no hay elecciones. No estaríamos discutiendo Consejo Nacional Electoral, que las actas, si no hay actas, no hay elecciones, no hay Consejo Nacional Electoral, no hay nada. Por lo tanto, el asunto es peor y Gabriel Boric ha sido también un cómplice de esto con sus declaraciones. Ahora, podría desmarcarse ahora, pero hasta el momento la inconsecuencia es absoluta y esta inconsecuencia viene hace años, hace muchos años, de parte incluso de personas del PPD, de mucha gente de la izquierda en Chile. Si alguien de derecha apoyara dictaduras de derecha lo causarían inmediatamente de cualquier cosa, pero hay una especie de impunidad en la izquierda muy notable con respecto a este tipo de cosas. Y yo creo que cualquier observador objetivo lo podría revelar. Una cosa sí, estar agradecido por haber recibido obviamente un asilo político, pero otra cosa es hacer la distinción respecto del régimen político. Y hay algunos que no tuvieron ningún asilo ni ninguna cosa y están en la misma. Así que ni siquiera gratitud podrían tener ellos personalmente. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero el presidente Gabriel Boric tiene una opción, que es seguir en la misma, como lo siguió mucha gente de la izquierda en Chile, o no. Es una opción. Es una opción. Y efectivamente el tema de Cuba, cuando uno menciona el trinomio Venezuela-Cuba-Nicaragua, en general el discurso del presidente Boric Cuba ha estado menos mencionada o no ha estado mencionada derechamente. Han sido los periodistas o la prensa las que ha salido a preguntar directamente sobre Cuba. Y por cierto que es un tema delicado, sobre todo para la coalición de gobierno que no tuvieron señaladas y naturalmente que el Partido Comunista. Esto viene de antigua. El hecho de que sea un tema tabú, lo de Cuba, ha afectado a grandes figuras históricas en nuestro país. Recordemos que alguien por ahí publicó un libro, Persona Longrata, respecto a su visita a Cuba. Y fue linchado de forma importante en su momento. O sea, separarse del régimen, separarse de Fidel Castro. Separarse del castismo es algo mucho más, tiene mucho más fondo que lo de Venezuela quizás. Porque si uno podría, si uno podría hacer una identificación, uno diría, bueno, Hugo Chávez es hijo de Fidel Castro y Maduro, nieto de Fidel Castro. Y quizás también se entiende relacionado con ustedes conversaban con Daniela, de por qué el Partido Comunista no toma distancia, no apoya al presidente, porque si rompe con Maduro, quizás que también rompe con Cuba. Porque hubo una época, estoy hablando de los años, fines de los años 70, comienzos de los 70, en que mucha intelectualidad de Occidente estuvo con Fidel Castro. Y ser opositor a eso era que se le cerraran puertas, o sea, fue salvaje la exclusión en esa época para quienes eran disidentes de esa oposición. Por eso, el libro Persona Longrata de Jorge Edwards tiene un valor por el testimonio en sí, representante diplomático de Chile en La Habana, duró seis meses, y es toda una crónica sobre esos seis meses, pero también por su valentía enorme, enorme de Jorge Edwards, que fue vilipendiado por la izquierda en esa época. Y ahí está el presidente Jorge, quizás. También se va a tener el coraje y la valentía para pondrar directamente a Cuba. O sea, si tiene el coraje de Edwards. Así de simple. Es un testimonio histórico. Así de simple. Y, sí, pero hay un bemol en esto. Nosotros tuvimos nuestra propia dictadura. A ver, estuvo. A diferencia de la cubana, efectivamente, hubo una transición política, efectivamente, hubo un plebiscito, lo que se quiera, pero una dictadura. También, ojo, que aquí hay gente de derecha que no se separa de esa dictadura. No estoy diciendo que esto es para empatar, sino que es un problema de principios que deben aplicarse siempre. Lo que se le pide a Boris, ¿qué es lo que es? Que aplique el mismo principio con respecto a todo. Lo que se le pide a sectores de la derecha es lo mismo. Simplemente, dos cosas adicionales tomás, y, Katy, para terminar. Es muy interesante o es muy... Es paradójico la posición del Partido Comunista porque recordemos que históricamente y sobre todo durante el gobierno de la Unidad Popular el Partido Comunista chileno era institucional a diferencia de lo que quería Fidel Castro. Fidel Castro abogaba por la vía armada, ¿no? Por la vía armada de socialismo a diferencia del Partido Comunista. Fidel Castro vilipendió públicamente a gran dificultad del Partido Comunista hablando de Millas, por ejemplo. Y ahora el Partido Comunista desde que se cayó la Unión Soviética antes de preparando este tema en este tono decía, bueno, se cayó la Unión Soviética entonces el Partido Comunista cambió de catedral y ahora se afilia a Cuba hasta el final. Y hoy día el Partido Comunista lo defiende a fin. Entonces son esas paradojas históricas. Y por último, Tomás, Cati, temas de principio. Porque uno dice es como una especie de muletilla, un comodín decir es el presidente el que conduce las relaciones exteriores contra el Estado. Evidentemente tiene que ver con temas de principio. El canciller Fanclaver fue muy claro por ejemplo del fallo del Tribunal Supremo de Justicia. No nos sorprende, no existe separación de poderes. ¿Qué lo contradijo el doctor Carmonas? ¿Existe separación de poderes en Cuba? Habría que responder. ¿Existe la libertad de prensa? Bueno, todos sabemos que no existe, ¿no? Y esta cuestión es muy... Y uno... A ver, hay un adagio jurídico que dice... Que es muy decidor de esta situación, ¿no? Donde hay la misma razón... La misma disposición. Oye, solo un momento para terminar. Hablando de la izquierda. ¿Quién fue la presidenta de izquierda por excelencia en Chile? Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Ah. Sobre Cuba, nada. Salvo una carrera para visitar a Fidel Castro siendo presidenta. O sea, Michelle Bachelet es la misma. Así que esto no es solamente el patrimonio de solo algunos, sino que también de quien fuera presidenta de Chile. Gracias, Raimundo.